Inmediatamente con la denuncia que nos hace un hombre, siguen los robos, siguen los atracos, lo despojaron de su motocicleta a punta de arma blanca. Esto sucede en la República Dominicana constantemente, hay que cuidarse. Atención los motoristas, hemos recibido muchísimas denuncias el día de hoy. Vámonos con las declaraciones de este señor. Buenos días, para Zona RD Moreno Florentino. Señor, ¿cuál es su visita en la Fiscalía de las Matas de Farfán? Mi nombre es Alejandro Faredes, yo estoy aquí porque... ¿Qué le pasó? Tuvimos una motocicleta suya. Yo sacué una motocicleta en tipo Motosan, entonces yo la apagué ahora el 10 de diciembre, y hoy, el 29 de diciembre, vienen y me la quitan a punta de cuchillo. ¿Quién se la quitó? El nombre es Michael. ¿Y qué le dijo él cuando se la quitó? ¿Que vaya a dónde o qué? Le quitaron la motocicleta. Bueno, vamos a ver inmediatamente las declaraciones que da la tía. ¿Ustedes se acuerdan del joven que en el fin de semana se convirtió en trending topic en las redes sociales? El joven que se montó en una guagua de la Policía Nacional, que arrancó, atropelló dos militares y se le trayó un vehículo. Que en el día de ayer la Policía Nacional, el Ministerio Público, dio a conocer la información de que este señor iba a ser sometido por tentativa de homicidio y robo. Sí, porque se robó la unidad de la policía. Entonces, vamos a escuchar lo que dice la tía de este joven en el día de hoy en un video que se ha hecho viral en las redes sociales también en el día de hoy. Hoy presentamos las imágenes. Buenos días. Les habla la señora Josefa Melania Núñez. Soy tía del imputado Arturo López Silverio, el joven que en estado de embriaguez y drogadicción tomó la patrulla de la policía el pasado 25 en Villa González. Quiero, por este medio, informarle al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a quien compete el caso de Arturo, que no ha sido declarado médicamente loco, pero desde muy pequeño tiene serios problemas de drogadicción y alcoholismo, que hemos tratado de buscarle ayuda. Hace casi dos años yo lo llevé a Reto Juvenil en La Canela. Su mamá Yolanda pagó la admisión, compró todas las cosas que exigían allí y yo misma fui a llevarlo en un taxi a Reto Juvenil, donde a los dos días me llamó diciendo que lo fuera a buscar. Allí me dijeron que no podían tener a nadie obligado en aquel lugar. Por eso quiero hacer hincapié en este momento, para que las autoridades permitan que la pena que haya de pagar mi sobrino pueda ser pagada en un lugar de rehabilitación, ya que somos una familia decente, de buenas costumbres, no tenemos tacha en la justicia, como pueden investigarlo, y queremos salvar a nuestro muchacho. Queremos sacarlo de ese pozo donde él se encuentra, como es la droga. Que el Ministerio Público tome en consideración que tengo las pruebas de que de verdad nosotros le hemos buscado ayuda y que él pueda pagar su pena. No estamos tratando de limpiarlo o de quitar la culpa que tiene, sino que el Ministerio Público permita que el castigo él lo reciba en una casa de rehabilitación. Porque sabemos que para una persona como él sería fatal llegar a una cárcel del país. Quiero darle las gracias. Bueno, esto es lo que dice la tía, es muy preocupante la situación de esa familia, ojalá y que lo entienda. Hay cárceles de rehabilitación, cárcel precisamente que son para eso en la República Dominicana. No de rehabilitación, porque aquí tenemos a Rafei, tenemos que son cárceles modelos, son modelos, pero usted sabe. Ojalá que lo manden a una cárcel de esa, que logre transformarse este muchacho, que la familia lo siga ayudando desde atrás. Pero me imagino que lo van a mandar a una cárcel modelo, eso es lo que yo me imagino. El caso está ahí, vamos a ver en qué termina esto.